Y en este miércoles de ceniza los vallenatos han asistido muy temprano a las iglesias para colocarse su cruz en la frente siguiendo esta tradición católica. El significado que tiene es una preparación para la cuaresma en la cual nos invita a la reflexión, a hacer aportes y además nos da un espacio también para que podamos convertirnos y cumplir con el sagrado deber de ser mejores seres humanos. Todos los miércoles madrugo a la iglesia, a la concesión, a cumplir con mi sagrado deber de fe, de reflexión que como cristiana tengo. Entonces participo de la cruz de ceniza porque ese ha sido desde que nací mi guía religiosa a través de mis padres. Nos ayuda a recordar el compromiso que tenemos con los seres humanos en la conversión, en la necesidad de mantenernos en la oración y por supuesto compartir. La cruz significa la pasión de Cristo, lo que Él sufrió en el Carvárez cuando Dios dio su vida por nosotros en la cruz. Arrepentimiento, tiempo de recogimiento, entrega, sacrificio, sí, como todo católico. El significado de la cruz es el arrepentimiento de todas las cosas que he hecho mal.